Bueno, fíjense, antes de dar paso al Zulia, en el Zulia estamos en la unidad educativa, yo quiero hacer un conjunto de anuncios importantes en el marco de la construcción del socialismo. En el marco de la construcción del socialismo. En primer lugar, en el marco de la construcción del socialismo y con el objetivo de mejorar y ampliar el servicio, como dijo nuestro presidente de Can TV, yo le anuncio a todos los venezolanos que se han hecho un conjunto de inversiones y se van a seguir ampliando para el nuevo plan ABA 6 megas, para que pueda llegar el internet con la fuerza, la velocidad que nuestro país está exigiendo. Hay un plan especial de ampliación de los servicios de internet con el plan ABA 6 megas. Es lo primero. Y yo le pido a los trabajadores y trabajadoras, que son los que pueden hacer esto posible, bueno, que le pongan todo su amor, todo su cariño, toda su precisión. En segundo lugar, vamos a ampliar y vamos a multiplicar lo que es el plan de un computador por cada hogar. Con el internet equipado. Yo le he pedido al presidente de Can TV que muy pronto me diga cuánto hay que invertir en eso. Para parte de los dividendos que ustedes le han entregado a la patria, invertirlo en eso. Y dotar a cada hogar venezolano que tenga su servicio de Can TV, de un computador para que toda la familia pueda tener garantizado su servicio. Con un computador con todos los equipos que le facilite el uso de internet. Todo esto en el marco de los servicios del socialismo, de una empresa socialista. Bueno, además es que continúe la mejoría del servicio de Movilnet, la ampliación de las bases terrenas en todo el país. Hay que hacer todas las inversiones. No se paren en eso. Eso es una necesidad del país. Si ustedes necesitan más recursos para inversiones que permitan la ampliación del servicio, pídanlo. No tenga pena, compañero presidente. Necesitamos un servicio de telefonía celular impecable. Con todos los servicios. Eso es socialismo. Socialismo puro en las telecomunicaciones. Igualmente, en el campo, ustedes saben que ustedes han sido los protagonistas del milagro de las canaimitas. Que uno de los grandes logros, comandante Chávez, que dará para la historia, fue el que creó el programa de las canaimitas y le entregó su primera computadora a nuestros niños y niñas, que serán los adultos que dirigirán este país dentro de 20, 30 años. Y siempre recordarán que su primera computadora se la dio el comandante Hugo Chávez. Así que nosotros, como ustedes saben, mañana arrancamos, y necesitamos todo el apoyo tecnológico y de los trabajadores y trabajadoras de la CAN-TV, mañana arrancamos en un liceo aquí en Caracas, la entrega y el despliegue del plan de las canaimas para todos los liceos y estudiantes de bachillerato en Venezuela. 2.5 millones de computadoras se le van a entregar a los estudiantes de los liceos de nuestro país, a nuestras muchachas y muchachos. Ahí está la primera canaima. Bueno, súbela para mostrarla. Excelente, la primera canaima. Sube, sube. Micrófono para los compañeros y compañeras. Aquí están de la industria canaima. Qué cosa tan bonita. Ponte por aquí al frente. Qué bonito. ¡Ah! ¡Cabella! 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 Esta es la primera canaimita ensamblada, la canaima 4, que va a todos los muchachos de nuestro país de bachillerato para reforzar el conocimiento. En esta canaima, los trabajadores y trabajadoras de estas canaimas ponemos todo nuestro empeño y demostramos que hay una unidad y una lucha permanente. Entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con nuestro Ministro Manuel Fernández, con el Ministerio de Educación, la Vicepresidencia, que trabajamos en conjunto para entregar lo que quería nuestro Comandante Eterno, que es calidad de educación. Nada mejor que esto para esa calidad educativa. Fíjense ustedes, aquí estoy abriendo la primera canaima, una como esta van a tener muchachos y muchachas de nuestros liceos en todo el país. Aquí tiene su camarita, mira, para ellos comunicarse, hablarse, grabarse, tomar fotografías, hacer trabajos que le envíen sus profesores. Aquí está, aquí está, miren la canaima, qué cosa, esto es un milagro, los milagros de Chávez, los milagros de Chávez en la tierra, aquí está, la canaima. Para eso, Chávez vive aquí, en la canaima. La lucha vive, Chávez vive, la lucha vive, software libre. Bueno, y todas las condiciones para que nuestros muchachos aquí la lleven, la lleven. Aquí está diseñada especialmente para la juventud liceísta venezolana, aquí está, la canaima de Chávez. La canaima de Chávez. Manteniendo vivo el amor de nuestro comandante en cada canaima. Bueno, felicitaciones. ¿Y quién puede hacer esto? La clase obrera. ¿Qué son ellos, obreros y obreras? La clase obrera es la que con su obra, sus manos, hace patria, hace humanidad, hace la vida. Por eso es que tenemos que, miren, fijarnos, fijarnos la reivindicación sublime del concepto de obrero y obrera que es obrar, es crear. Dios, Dios es el gran obrero del universo. Y si Dios es el gran obrero del universo, nosotros tenemos que ser los grandes obreros y obreras aquí, en esta tierra que nos ha tocado vivir. Gracias a todos los trabajadores. ¿Quieres que la leo? Una carta, ¿verdad? Una carta. Este de todos los trabajadores y trabajadoras de industria canaima, camarada presidente Nicolás Maduro Moro, recibo un caluroso y revolucionario saludo de todos los trabajadores y trabajadoras de industria canaima, quienes hoy con gran orgullo y satisfacción le hacemos entrega de la primera canaima 4, ensamblada por nosotros, la cual va destinada a los estudiantes de educación media. La misma reforzará el aprendizaje de los jóvenes de nuestra patria, mediante un sistema tecnológico interactivo. Nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, dio inicio a un sueño revolucionario y socialista, pensando en el progreso educativo y de calidad para los jóvenes de nuestra patria. El ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, el vicepresidente Jorge Arreaza, nos han dado la confianza para que nosotros continuemos con el legado de nuestro gigante eterno, producir con satisfacción canaimas que cosechan sonrisas en cada niño, niña y adolescente y su núcleo familiar. Cuente con nosotros para obtener cada día unidad, lucha, batalla y victoria. Venceremos. Gracias. Hay un dispositivo que se llega a extraviar por alguna razón, se puede desactivar, se puede desactivar totalmente. Eso da más confianza, más seguridad, claro que sí. Como decíamos, estos son los milagros de Chávez para nuestro pueblo y para eso estamos trabajando. Por eso les digo, no se detenga nadie, ni nada. La agenda de la patria la fijamos colectivamente el pueblo revolucionario, que es la agenda de trabajo, con seguridad, con firmeza, mucha firmeza, como las que nos enseñó el comandante Chávez. Y vamos tomando las decisiones y haciendo las cosas que hay que hacer todas en su momento, todas en su momento. Aquí hay una estrategia que nos dejó el comandante Chávez. Aquí hay una conducción colectiva, hay un alto mando de la revolución colectiva. Y hay un conjunto de organizaciones de la dirección colectiva. Sí.